Hola, hola. Muy buenos días y buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Pues nada, con la noticia, con la noticia para los que estén conectándose, voy a hacer la parte final de la ilustración, pero estoy bastante triste. Déjame un segundo. Alexa, pausa. Había grabado, les voy a enseñar lo que sucedió, porque ya estoy casi al 95% de terminada la ilustración que empezamos para el proyecto de las crónicas del barrio. Pero pues bueno, antes de que nada, saludarlos, mandarles un saludo. Muy buenas tardes para aquellos que ya están comiendo, van a comer. Pues provechito, yo todavía no como, comérnoslo hace un rato. Y pues yo estaba bien contento. El día de hoy me levanté para terminar ya la pieza del proyecto que estábamos haciendo de las crónicas del barrio, la última ilustración que falta de este libro. Y déjame saludarlos por acá. ¿Cómo están? Entonces, les mencionaba, buenas tardes, que resulta ser... ¿Qué pasa? ¿Se está transmitiendo? Creo que sí se está transmitiendo, parece que sí. Ahí está. Bueno, el tema es de que comencé a hacer la ilustración hace un rato, ya para finalizar lo que es la etapa del color. Y pues me puse a grabar con el ScreenFlow, que es el programa que uso para grabar. Y sobre todo me gusta mucho porque es muy fácil de editar, meter audio. Y también para las lecciones que estoy preparando, tienes la oportunidad de activar una opción, valga la redundancia, que tú puedes poner los comandos que vas utilizando. Total de que ya lo grabé, no me tardé más de 56 minutos, de hecho 56 minutos para terminar de colorear, porque sí estoy cuidando mucho el tiempo. Y resulta ser que ahorita que intenté abrir el video para hacer la edición y exportarlo y primero subirlo como esta última parte del coloreo, resulta ser que no se grabó nada o se, más bien dicho, me marcó un error el archivo. Y total, que intenté recuperarlo y pues no se pudo. En fin, no pasa nada. Creo que al final esto es parte de las cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha. Y más cuando se trata del tema de, pues sí, de que tienes que estar como, pues cuando te arriesgas más a estar como, como grabando tus archivos, ¿no? Pero, bueno, no pasa nada. La verdad es que sí me hubiera gustado compartir con ustedes esta última parte del proceso y pues no se pudo. Pero ya lo que vamos a hacer ahorita, estaba analizando la ilustración y creo que voy a hacer algunos cambios muy leves, muy sencillos. Voy ahorita a hacer la edición, más que edición, como un, trabajar un poquito más la parte de los bocetos, pero, o sea, como bocetar encima de la imagen final para hacer unos ajustes. Déjenme quito en, estoy ahorita lo que están viendo, es en la opción de, eh, el Procreate. Otro de los programas que uso que es más para el bocetaje. Y pues aquí está la ilustración. Ya es la final, ya con todos los detalles, ajustes que metí aquí en vectores. Algunos personajes extra que añadí y empecé a jugar mucho más con la composición. Y pues, este, ya está. Prácticamente ya está. Estaba analizando también si le metía como más efectos en Photoshop, algunas sombras, pero me gusta mucho cómo se ve así. Eh, me, sobre todo este tipo de ilustración más pop, donde estamos como contrastando mucho el tema con algo, pues no es tan colorido, quizá no es un color tan estridentes, pero sí tiene otra vida, ¿no? Entonces, eh, por aquí les voy a enseñar un poquito cómo fuimos armando ya la parte del diseño final. Y que es donde empecé a meter estos detallitos que en el boceto lo tengo marcado. Y te les enseño el boceto para los que no lo han visto. Aquí ya tengo, por ejemplo, estos clásicos como grafitis que se ponen en las calles. No tanto el graffiti como el estridar, sino más bien como esta otra onda más como de tomas la lata y le rayas, ¿no? Entonces, estoy como como muy, muy contento con el resultado. Aquí le puse unos tanques de gas. Aquí puse como un tambo que es una azotea y que tiene agua. Y hay como una caja ahí rara. También hay unas antenas. Entonces, ya comencé como la parte de empezar a meter los elementos. Y es aquí donde ya la ilustración, pues, se vuelve algo como más en el estilo Mugen, porque Mugen es eso, ¿no? Como algo que es infinito. Es algo que al final de cuentas puede que nunca termine. Y me empecé a clavar. Ya hice el metro. Por aquí metí un detalle que se me hizo, más allá de ser como irreverente, creo que es real con respecto a lo que pasó con el tema del metro en la Ciudad de México. Aquí estos otros elementos como más fantasmagóricos como la mano que sale. Estos otros personajes que aproveché que los tenía ahí. Los subí en uno de los vagones. Estos globitos que representan a uno de los personajes de este libro o de este podcast o de esta historia. Y, pues, prácticamente la ilustración ya está terminada. Creo que ya no hay mucho más que añadirle. Y lo que seguiría para mí ahorita es como, me está me antojando como meter algunos otros elementos. Recuerden que esta ilustración se va a publicar en el libro de las crónicas del barrio. Y no es un tamaño tan grande que es prácticamente 17 de ancho por 22 de alto. Es medio oficio. Entonces, aunque se me tiene muchos detalles, yo espero que en algún momento podamos hacer esto una impresión grande. Ya si los chicos, en este caso el Señor Santo quiere comercializarlo, pues que se haga un póster y que hagamos una firma de autógrafos, que se venda el libro, etcétera. No sé, digo, son cosas que me ocurren a mí. Quiero proponérselos. Espero que el Señor Santo, el Hobbit y el David se acepten y les nata la idea. Pero, en fin, vamos a saludar. No olviden mandar los salimos aquí en el chat. También la gente que se está uniendo, no olviden suscribirse si es la primera vez que se suscriben y también darle click a la campanita para que estén llegando constantemente las, en este caso, las notificaciones de lo que estamos haciendo. ¿Qué más? Ahorita les decía, voy a trabajar un poquito el boceto, pero voy a aprovechar a saludarlo. Isaac, bienvenido. I like tacos. Qué bueno que estás. Buenas tardes. Arnes. Sí, sé. ¿Cómo estás? Qué bueno que te gustó. La verdad es que es una lástima. Para los que están uniendo, les quiero comentar que grabé el proceso y, bueno, tengo el orgullo de decir que me tardé 56 minutos más en poder hacer el coloreado, pero lamentablemente se me corrompió el archivo del ScreenFlow y ya no lo pude abrir. Híjole, es una lástima porque con tanto cuidado lo estuve haciendo, y sobre todo que quería que vieran el paso a paso cómo fue creciendo, sobre todo la parte de los elementos, empezar a editar uno por uno. Por ejemplo, aquí los tabiquitos que aparecen ahí. Otros de los detalles más que colocamos más fue aquí las letras que les estaba diciendo. Las rejas del metro que se me hizo como que lo veía muy plano. Dije, vamos a meterle eso. Y que en el boceto original no lo coloqué. Y también ya la paleta de colores decidí jugar como algo oscuro en el fondo. Y eso me ayudó muchísimo para que la ilustración levantara esos detalles de las manos más fantasmagóricas. Metí un blur en la ilustración. He hecho directamente el blur en Illustrator, que no me gusta tanto los blur de Illustrator y sobre todo los efectos que tú puedes meter de... que podrías... que gana más y tiene más riqueza cuando lo haces tú en el Photoshop. Pero prácticamente la ilustración está... Me gustaría como trabajar algunos detalles extra. Y es lo que vengo a analizar ahorita ya fuera del Illustrator, sino más aquí en el Procreate, si podríamos añadir algunos detalles extra. Sobre todo porque creo que aún podemos darle un poco más el tema de la dimensión. Porque estos elementos que ustedes ven aquí están flotando. Pero no se notan que estén flotando. Por lo mismo que este tipo de ilustración tiene esta esencia que no hay plastas. Eso es lo que nos hace que no se note. Es más, una lectura como mucho más calmada. Es una ilustración que cuando tú te acerques, en este caso en el libro, al abrir el capítulo, tú puedas observar y puedas analizar los detalles. Esas son ilustraciones que me gusta mucho hacer pensando que en un público tiene ese chance de darse ese tiempo para verlo, analizarlo, encontrar como estos elementos que se aparecen ahí. Entonces digo, pues este es el resultado. Voy a enseñarles el boceto que decidí acercarme lo más posible. Este es el boceto. Prácticamente es lo mismo. Aquí, por ejemplo, ya le cambié chaca a Slay. Aquí iba a poner como mi firma que hago yo con bomba en graffiti. Pero ya al final no lo hice. Decidí poner otro letrero. Y hice otros ajustes, por ejemplo, como que los dos vagones del metro están aquí. Uno va pasando. O sea, recuerden que aquí en la Ciudad de México, que es donde transmitimos este live, en la Ciudad de México nuestro metro es color naranja y no tiene como una parte trasera. Lo que ves al frente, lo ves lo mismo en la parte de atrás. O sea, realmente tiene la misma cabina. Entonces tú, cuando los ves desde una perspectiva o desde cuando van llegando, se ven desde diferentes ángulos. No pasa nada porque el metro parece que no se nota como esa parte que tengas una parte posterior. Siempre se ve como de frente. Entonces, este es el boceto. Repito, me guié muchísimo por el boceto en este caso. No hice tantos ajustes. Solamente detalles pequeños y que ya aquí, como les estaba mencionando, ya los pueden observar. La palta de colores. Creo que me gustó mucho esta tonalidad de los naranjas que contrasta con este verde turquesa o azul aqua oscuro. De repente tenemos estos ocres al centro y estos elementos fastasmagóricos que están ahí. Al igual que estos personajes, es la pequeña botella de, pues yo lo represento como una bebida alcohólica y que está ahí acompañando al personaje. Aquí como una envoltura, detallitos. Aquí estos elementos que ustedes ven en la palta de colores no son aislados. Realmente siempre cuando estoy haciendo una ilustración y tengo en este caso la posibilidad de trabajar en toda la parte del arte, cuido que sean como estos acentos visuales que nos van a llamar la atención. Entonces, tanto tenemos este personaje de aquí. Voy a enseñárselos. Tenemos este personaje de aquí. Es un nuevo layer. Este personaje de aquí para mí es como, tenemos una lectura que puede ir de esta manera, como una especie de zeta. Tú vas viendo cada uno de los elementos, vas entendiendo la historia hasta llegar aquí. Este para mí es como el final de la lectura si lo vemos de arriba, del lado izquierdo, hacia abajo, hacia el lado derecho. Es el tipo de lectura. Entonces, para mí esos son elementos que ayudan a que la imagen tenga cierto equilibrio. Aunque hay un caos visual, aunque hay muchos elementos, existe realmente un orden y un porqué. Entonces, prácticamente aquí ya está la pieza en el punto final. Lo que me gustaría sobre todo ahorita analizar, y esperando que no se sature demasiado, es ver si metía como alrededor, como algunas ondas de humo, simulando a este escenario de la piedra, de la gente que consume este tipo de droga. Es como, se me va a hacer muy interesante. No lo sé, aún no estoy como pensándolo. ¿Por qué? No viene esto de a gratis. De hecho, si nosotros revisamos todo el boceto, hay una parte del boceto. Aquí aparece. De hecho, ahorita se las enseño. Ahí está. Ahí se logra ver un poquitito. Es esta parte de este humo que ya le había colocado en el boceto. O sea, desde un principio la idea era colocar los elementos. Ahí está. Ahí aparece. Estos son los que yo había pensado. Este tipo de humo que rodea al personaje. Pero ahora que lo veo, no sé si ya sea demasiado. No sé si la ilustración ya de por sí, con todo lo que tiene, ya funcione bien. Y pues nada, son como de los últimos pasos antes de dar por concluida la ilustración. No olviden dejar sus comentarios. Vamos a ir leyéndolos. Se va a hacer un like cortito. Realmente no quiero aburrirlos. Yo sé que muchos están en sus actividades. El día de hoy tendremos el último Sessions porque vamos a reestructurarlo. El Session prácticamente se trata de enseñarle a la gente cómo hacer ciertos tipos de ilustraciones. En este caso nos hemos enfocado prácticamente en diseño de personajes. Y hoy será el último, pero no es el último para despedirnos ya, sino más bien porque el número 50 ya vamos a reestructurar otra vez nuevamente por tercera vez. Voy a reestructurar el programa. Voy a reestructurar toda la parte de la temática, los temas que quiero ver. Porque conforme me he ido adaptando a YouTube, creo que he perdido un poco la consistencia que venía teniendo desde Facebook, donde en Facebook prácticamente ya tenía bien todo organizado, se vio cómo empezar. Y en YouTube siento que al estar generando tanto contenido, de repente estaba mezclándolo. Entonces la intención de irme por lo menos una semana o dos, aún no lo decido. Dependerá cuánto tarde en terminar el guión para los siguientes capítulos. Sobre todo más que capítulos, son episodios donde nosotros vamos a dividir diferentes lecciones. O sea, realmente son lecciones. Eso es, así se debería de llamar, lecciones. Entonces en las siguientes lecciones vamos a nuevamente empezar desde cero, prácticamente, para la gente que quiera estar, aprender sobre todo este método de trabajo, que espero que les funcione y considero que tiene algunas cosas que les podrían aplicar a su trabajo, para los que están empezando y para los que ya llevan tiempo. Entonces, pues de eso se trata prácticamente el día de hoy. Hacer un resumen muy rápido. Cerrar porque me mandaron ejercicios. Agradezco a la gente, por cierto. Saludos a la gente que me ha estado mandando los ejercicios a mi Messenger de Facebook. Ahí pueden mandarme sus avances, lo que quieran, dudas que vayan teniendo. Ya también la idea es que para la siguiente sesión, que es el número 50, ya cuando regresemos ya tenga instalado también el Discord y esta plataforma también de Patreon, para la gente que quiera irse a tener más información. Entonces, son detallitos que voy a ir arreglando. Son cosas que vamos a, precisamente, necesitas dos semanas. También el tema de la entrevista, que es precisamente mañana, aún no está concretado si va a ser mañana. Y va a ser muy interesante porque es con un artista muy bueno, sobre todo que ha roto como el estereotipo de cómo se debe lograr para ser artista o diseñador. En este caso es un artista de Stridhar, viene del Stridhar él. Y ya me dijo que sí. De hecho, desde la semana pasada lo contacté. Me dijo que no hay ningún problema, está encantado. Aparte que es un amigo desde hace muchos años. Pero yo ahorita soy el que está teniendo las dudas si lo voy a transmitir. Porque en la transmisión pasada, que la pueden ver aquí, que es la de Juis de Javier Medellín Pujou, él, lamentablemente, en algunos puntos se me estaba cortando la transmisión. Entonces, eso es quizá de lo que me causa un poco de conflicto. Porque precisamente la idea de hacer esos lives, estas entrevistas o estas charlas, es que se quede todo esto como un documento en internet para que la gente que en algún momento quiera, o esté buscando como por dónde empezar y si le sirve la inspiración a estas charlas, para eso esté. Entonces, no se me hace padre de que de repente tú estás escuchando la entrevista y se te corta o el audio se va. Entonces, esas cositas son las que ahorita precisamente estoy empezando a revisar. Ya volví a ver si es la plataforma, si es el programa, si es mi computadora, si es mi conexión. Entonces, van a ser días de estar revisándolo. Y no me gustaría tener otra entrevista donde se me esté cortando constantemente. Entonces, vamos a revisar. También estoy analizando la posibilidad de que el Juis se vuelva más como un programa grabado y después editado y que lo vea la de gente. Pero no me late eso. La verdad es que lo que me gusta es que la gente se vaya acercando, esté haciendo sus preguntas, que conozca más de cerca a las personas. No solamente en el aspecto de su trabajo, sino de su vida, de cómo le ha hecho, de cómo lograr ciertas metas, cómo puede alguien que de repente tiene una duda existencial a nivel profesional, puede de repente encontrar respuestas en esta serie de entrevistas. Entonces, precisamente es lo que voy a hacer. Voy a replantear todo ahorita, pero no porque ya no quiera hacerlo, sino más bien darle la estructura que se necesita. Y también, pues, otro de los temas que precisamente ayer se volvió a reconectar un proyecto que teníamos ya por ahí medio perdido. Y precisamente yo tenía como siempre, bueno, hago un paréntesis, siempre tengo esta idea de que las cosas se van a dar en su momento. Y este proyecto lo venimos trabajando desde inicios de este año. Se había platicado el año pasado. Y precisamente el día de ayer tuve una reunión con las personas encargadas y hubo un cambio administrativo de las personas que iban a aprobarlo. Tuve que volver a hacer la presentación del proyecto, aunque ya estaba el boceto. El boceto no lo había aprobado. Entonces, la nueva administración lo aprobó y va a ser un proyecto como este tipo de Mugen, pero un poquito más complicado, más complejo. Quiero compartirlos con ustedes para que lo vean. Si lo permiten, pónganme hashtag Comparto el Cone Proyecto y con gusto se los comparto. Pero bueno, entonces estamos como contentos por ese lado, porque también al final de cuentas lo que estoy buscando es como seguir generando contenidos de este tipo, pero también no dejar el trabajo a un lado, que al final de cuentas es lo que nos da de comer. Praticando recientemente aquí en la casa, el estudio, comentaba que me gustaría seguir haciendo esto, pero cada vez que lo haga, tenga más profesionalismo en cada uno de los detalles, los elementos que usamos, el contenido, las animaciones, entradas, para que ustedes lo disfruten y sobre todo que se vuelva un material de calidad. Y creo que no puedo esperarme unos 10 capítulos más o 20 capítulos más para obtener esa parte profesional y menos en el juiz, porque juiz es eso, es prácticamente que ustedes tengan una información que cuando la vean, la escuchen, nos inspire, los motive y no de repente que estén teniendo que subir el volumen y qué dijo o qué está pasando aquí, pero vamos muy bien. La verdad es que la lista sigue aumentando de los invitados, la gente que he estado contactando. De hecho, alguno ya me dijo, oye, estoy esperando, yo pensé que no ibas a invitar y digo, no, yo encantado. Entonces, va muy bien, vamos bastante bien, pero esto implica que todo es para llevarlo a un nivel cada vez más profesional. No a la perfección, pero sí por lo menos con lo básico. En fin, entonces, pues en esos andamos, no quería como dejarlo sobre todo, que nos están siguiendo, que se están anotando y también aquellas personas que quiero que, pues ustedes compartan con sus amigos que estamos en este proyecto, esta locura que se me ocurrió y que me aventé, pero también porque al final del día creo que vamos a ser una buena comunidad, que podemos ir creciendo juntos y crecer juntos para mí no es solamente que me den like o que me apoyen con sus, con sus, aquí en nivel de patrocinio, con YouTube y todo eso, sino también que cada uno vaya, si alguna de las áreas que estamos tocando a nivel de las entrevistas o de lo que estoy enseñando les funciona, que lo apliquen, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Entonces, compartan, compartan, corran la voz que vamos a seguir. Entonces, posiblemente mañana, yo creo que hasta mañana tomaré la decisión a mediodía, antes de mediodía, si transmitimos el juiz o nos vamos a la siguiente semana. Pero el invitado, por eso tampoco he querido quemarlo. Más que quemarlo, vamos a hablar de él. Yo creo que hoy lanzo el flyer, pero no voy a decir si va a ser mañana. Pero ya, yo creo que muchos ya lo vieron. Los que no me conozcan, sigan mi página de Facebook. Aquí debajo de la descripción se encuentran mis plataformas, mis redes sociales. Pueden ir directamente a ella. Y también ya vamos a colocar el link del proyecto de Juiz, que ya también tiene su espacio aquí dentro de mi canal. Vayan a ver las entrevistas. Y ahí mismo vamos a publicar también en la página de Facebook quién es. Y pues, mientras tanto, vayan divirtiéndose o entreteniéndose con esas notas que estamos sacando. Y esa es la primera que habla un poco de stridar. Es el preámbulo que me gusta hacer. Que a mí me gustaría, por ejemplo, que le hiciéramos un pequeño clip. Pero insisto, no se puede hacer todo. Esperemos que en algún momento recupere ese equipo de trabajo que tenía y que se encargaba cada uno de hacer ciertas cosas. Pero ahorita lo estamos haciendo conforme van haciendo los proyectos y conforme nosotros vamos poniendo. Vamos a saludar. Vamos a irnos por acá. Buenas tardes. Por fin llego a tiempo. ¿Cómo estás, Luis Eduardo Escobar? Pues nada, aquí, mira, ¿cómo ves la ilustración para el proyecto del señor Santo de las Crónicas del Barrio? Ya está prácticamente terminada. Unos detallitos más que quiero agregar, pero voy a ver si los montemos o no. Sí, el chacal se ve a full. Creo que esa es otra de las cosas. Hablando de color, si ustedes, no sé de qué tamaño estén viendo en su monitor, la pantalla o si les está viendo en un dispositivo o en la computadora, cuando yo me empecé a alejar de la ilustración, que es lo que hago comúnmente, de repente empecé a buscar estos elementos que se estuvieran, independientemente que es un caos visual, también quería que existiera por ahí ese elemento. Y de repente dije, lo tengo que poner color negro y meterle un line de otro color, un color, en este caso, contrastar con ese negro y no necesariamente el blanco, sino este azul que tenemos, azul turquesa. Y automáticamente ves el otro lado del otro personaje que está ahí a un lado, que está precisamente fumando. En la composición final vamos a integrar, voy a meterlo ahorita que lo estoy viendo porque está fumando, entonces tengo que meterlo. Ahorita vamos a ilustrarlo para que vean la ilustración con los detalles finales. Y son detallitos, son elementos que uno hay que ir a ver, estar viendo constantemente cuando estás haciendo una composición, para que cuando el espectador vea esta imagen, y tú, por ejemplo, a ti que ya conoces la historia, que sabes de qué trata, automáticamente lo identificaste, y de eso se trata, ¿no? Díjeme qué hice por acá. Ay, my God. Hola, Iri, ¿cómo estás? Paula Cortés, te admiro mucho, y yo igual vivo cerca donde me viste hace mucho. Por la brecha, ¿vives en Cuautepec? Yo vivía en la calle de, este, en la cerrada de San Juan, de hecho ahí está la casa de mis papás, se viven todavía, que está literal a una cuadra, que son cuadras larguísimas, de la brecha, ¿no? Entonces no me tocó a mí todavía vivir en esta zona donde está allá en el cerro, prácticamente en las partes del cerro, pero en la zona empeinada. Pues ahora sí que vivía ahí desde los 14 hasta como los 20, no, como los 15, desde los 15 viví, hasta más o menos los, ¿qué serán? Pues 23, 24, aunque desde los 20 años ya no estaba en mi casa. Bueno, desde mi casa dejé de estar desde los 14 años, literal. A veces me iba con unos amigos, me iba con unos parientes, casi nunca estaba en mi casa, pero siempre andaba en esa zona. Entonces un saludo por allá, si vives por ahí. Pues yo sé que la situación allá sí está, es un barrio pesado, sigue siendo un barrio pesado. Y en vez de alivianarse, creo que es empeora. Cuéntanos un poquito cómo está la onda por allá. Está buenísimo. Claro, Nicolás, ese es el espacio, vale como mil piedras. Pues precisamente aquí, para la gente que conoce la historia, hay un punto donde el personaje empieza a imaginar cuánto le darían por cada cosa que obtuviera, ya sea un celular, un coche, un bolso, etcétera. Entonces él lo mide en piedras, la cantidad de piedras. Yo lo que hice aquí fue poner de repente esta idea, pero sobre todo al centro vemos al personaje que es el colibri, que con el colibri representa esa ansiedad que le da cuando tiene necesidad de fumar. Entonces, bueno, vayan y vean las, ahora sí que la escuchen, las crónicas del barrio. Pueden con una módiga cantidad entrar y escuchar todos los 14 capítulos que componen. Este podcast. Muy bien, ¿quién es por acá? Gracias, Cristian Cells. Qué bueno que te gustó, amigo. A ver, dicen por acá, Mr. Cone, tengo que irme. Entonces nos vemos más tarde en el directo y en un momento enseño el proyecto del que estamos hablando. Y también lo voy a enseñar más al rato para que vayan dándose cuenta de qué va a ser y cómo va a estar la chamba, que va a ser bastante. No, muchísimas gracias a ti, Nicolás. Gracias, Cristian. Jacobito, gracias por el hashtag. ¿Quién más anda por aquí? Pablo Alep, muchísimas gracias. Qué bueno estás por acá, José Luis Rincón. ¿Me ocurre nada? Pues sí, más o menos. De hecho, la historia va un poco por ahí, pero bueno, esta es mucho más cruda, esta historia. Vayan y escuchen el proyecto de las crónicas del barrio. De hecho, lo que voy a hacer es que voy a ponerlo en la descripción. Ahora que termine el video, voy a empezar a poner la descripción para que ustedes sepan de qué estamos hablando y se enteren un poquito más y que se vayan preparando para el libro. Hoy, precisamente, terminando la ilustración, que digo, creo que ya no le voy a meter más detalles, lo que voy a hacer es ya montarla en el InDesign, terminar el diseño editorial, hacer una compaginación, hacer una prueba más o menos de texto, que es imprimir algunas páginas aleatoriamente para ver cómo salen, checar sobre todo que la elegibilidad y la elegibilidad funcionen. Y a partir de ahí, si todo está ok, ya les mando a los chicos de mi gala, a la team de mi gala, para que revisen la corrección de estilo. Que ahí sí yo tengo mucho cuidado en la corrección de estilo. Digo, trabajo muchísimo en diseño editorial, entonces sé cuidar que no se hagan ríos, que no se hagan callejones, que no se hagan todo este tipo de conceptos que a nivel editorial hay que estar considerando para que el libro, en este caso, como es más un libro, tenga buena lectura y que la gente no se canse y que también no esté como forzando su vista. Entonces son detalles ya técnicos, pero prácticamente el libro ya está, pues el libro lo único que falta de la ilustración, que la monte, hacer unas pequeñas correcciones y ya mandarse la revisión. Y si todo sale bien, yo creo que la próxima semana ya estaríamos como prácticamente por estos días, por miércoles, jueves o viernes de la siguiente semana, ya estaría entrando a imprenta. Bueno, eso es lo que yo digo como la parte de dirección de arte y encargado de que el proyecto se arme a nivel de diseño. Y ya la dirección de producción se encargan los chicos de mi gala para que se meta a imprenta. Pero no va a tardar mucho, o sea, realmente una vez que se los entregue, el libro tardará a lo máximo una o dos semanas en salir de imprenta. Y eso creo como máximo. Entonces, estoy seguro que en este mes de mayo vamos a tener listo ya el proyecto para que ustedes lo puedan disfrutar, los que quieran adquirirlo. Quiero decir, saludos por acá. Buenísimo, qué bueno que te gustó. Forgeden. Saludos. Muchísimas gracias, el Alex. Me sale que la página de Facebook no existe. Juicito te paso el link. Se me hace raro que no la puedan ver, pero ahorita se lo paso con mucho gusto. ¿Qué más dicen por acá? Las Crónicas de Ruedes, solo es mucho éxito. Hola. ¿Es Procreate? Sí, efectivamente, lo que estoy aquí, este ya es el Procreate, que este lo uso prácticamente para bocetar. Es un programa que siempre me gusta más el proceso de bocetar. A la gente que la semana pasada les enseñé la ilustración, la otra ilustración que hice, pues esta es la forma en que yo trabajo. Y prácticamente de esta manera yo ya sé todo lo que va a ir y solamente lo que tengo que hacer es meter color. No me gusta mucho meter color aquí. Ya traigo una idea muy clara, muy establecida en la cabeza y posteriormente ya le empiezo a meter toda la parte del color en el programa. Pero ya lo traigo en la cabeza, ya esa paleta de colores, solamente es llegar y plasmarlo. Entonces, me ayuda mucho el programa. La verdad es de cosas muy simétricas que hago hasta cosas más experimentales. Es por uno más experimental, que es como una especie de grabado hecho en el programa. Y que estos ya los hago en un formato grande y directamente los puedes mandar a imprimir. Entonces, esa es la ventaja que tienes con respecto a este tipo de ilustraciones. Algunas otras de las cosas que de repente hago, como experimentar con conceptos, ideas. Y el Procreate me ha ayudado muchísimo. Lo puedo hacer muy rápido. No sé, en 15, 20 minutos ya tengo una ilustración terminada. Posiblemente no tenga toda la calidad que de repente busco. Esta no la hice aquí, sino la mandé aquí al programa para poder meter algunos detalles extra. Que nunca lo hice. Realmente la ilustración se quedó así inconclusa. Pero, por ejemplo, también la utilizo para hacer logos, que son algunas de las ideas que tenía para los logos de las crónicas del barrio. Al final queda otra cosa. Pero, prácticamente, aquí este programa lo utilizo para todo. Y también, por ejemplo, lo utilizo hasta para jugar. Vean, por ejemplo, es un poco el proceso de cuando hago ciertos tipos de logos, en este caso de los libros. Esta es una de las propuestas del libro. Hice otra nueva, que es la que más me gusta. Ya nada más será ver decisión del señor Santa y del Tim Miguel, a ver qué deciden, por cuál nos vamos. Ah, qué bueno que estás por acá. ¿Qué pasó con ese mensaje, Geralba? No lo habías currado, te hubiera quedado aquí. Entonces, vamos ahorita. La gente que, muchísimas gracias por pedir que ver la imagen. Se los voy a enseñar. Este es el siguiente proyecto que vamos a hacer. Lo que están viendo va a ser una ilustración, igual como las que me gustan hacer. Este posiblemente se salga del mundo Mugen, porque Mugen es más como una ilustración que tiene que tener todo un universo con muchísimas perspectivas, cambian de forma, cambian de estilo. Y en este caso, esta ilustración es más común al estilo que manejo constantemente con los clientes. La única que se parece es que está lleno de personajes. Entonces, esta ilustración va a ser una master ilustración porque tenemos aproximadamente unos 40 personajes, 50 personajes, más otros más que tenemos que ir añadiendo. Entonces, esta ilustración sí va a estar llena de muchas, muchas cosas. Yo calculo que me la tendré que aventar más o menos en una semana, dos semanas, descansando y tomando ratos, porque tampoco puedo, no me gusta tampoco como sentarme y sola hacerla, porque se va a producción y se va a implementar de una manera bien interesante. Entonces, este es un proyecto que, repito, lo vimos trabajando desde el año pasado. A principios de este año empezamos a generar la idea, se presentó la idea, se aprobó, pero faltaba probar el boceto. Y les comentaba, hubo un cambio de administración con la gente que está en el proyecto y me dijeron, ¿sabes qué onda? Van a cambiar de jefe, entonces vamos a tener que esperarnos. Nos esperamos como casi un mes, más o menos. Y yo pensé, dije, si se hace, ahí está. Y si no se hace, no pasa nada. Porque también va ligado a la cultura ese proyecto. Entonces, tenemos muchos detallitos que estar cuidando y preferible que el proyecto se concrete bien a estar de reparte de los que están haciendo el proyecto, duden o de mi parte que no tuviera tiempo. Entonces, ahorita todo termina y como les decía en el principio de la charla, las cosas se dan por algo, todo es un momento, todo tiene que estar muy bien sincronizado. Y pues ahorita que termino el proyecto de las Crónicas del Barrio, prácticamente la siguiente semana estaré listo para empezar con este y todos los demás ajustes que estamos haciendo con respecto a nuestro canal de YouTube y también hasta proyectos personales y proyectos que voy a retomar. Vamos a ver qué dicen por acá. ¿Cuándo yo tengo el dinero? ¿Listo para el programa? Ah, pues muchísimas gracias que ya estés como contemplándolo, Guillermo. Pues ya pronto esperemos que ya les digan cómo va a estar. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que se está conectando. Tenemos varios conectados. Y a ver cuándo vemos por acá llevando en Barrio Bajo. Claro, yo, ah, pues sí. ¿Qué parte de Barrio Bajo andas? Es que nosotros somos de Barrio Alto. Fíjate que ahorita con la pandemia, lamentablemente no pude ir a ver a mis papás. Llevo más de un año antes de la pandemia. Fuimos como antes de diciembre. Íbamos a ir como por ahí enero, febrero. Y pasó toda la pandemia. Entonces ya tiene un rato que no los veo, año y medio que no los veo. Pero les hablo todo el tiempo. O sea, por lo menos una o dos veces a la semana le llamo a mi mamá, a mi papá y ya platico con ellos. Y ya estoy como siempre al pendiente. Un saludo entonces a la gente de Coctepe, Barrio Alto. Ese es un barrio pesado. Hola, Gigi Herrera. Qué bueno que andas por acá. Gente ya había platicado. Ya pues al 100 con la presentación. Qué bueno que les gustó. Jacobito, Guillermo Trujillo. Qué buen trabajo. Yo no tengo mi dinero así ya. Luis Aguirre, ¿qué haces? Pues aquí. Está pasando a dar un poco de noticias y avances para la gente que me ha seguido con este proceso. Bueno, este ya lo voy a cerrar ahorita, pero ahí vayan viéndolo. Vayan preparándose. Lo que es más seguro es que también voy a hacer un proceso de la ilustración. La voy a dividir en etapas. Voy a grabarlo también para estar compartiéndolo con ustedes. Y espero que ahora sí no se me falle, porque les repito, el proceso anterior, que es de esta ilustración, lamentablemente no se grabó. Bueno, me marcó error el archivo. Y pues no pude recuperar ese video. Pero bueno, aquí está la pieza. ¿Quién anda por acá? Sí, creo que esta es la hora perfecta del directo, José Andrés. Voy a analizarlo. Digo, la ventaja con los process, y vayan aprendiéndose mucho este formato, creo que ya después con la nueva reinterfase que vamos a hacer, o que voy a hacer para la gente que vaya acostumbrándose a las diferentes propuestas de contenidos, la nueva interfase que estoy pensando es para que prácticamente cuando tú veas el logo, la imagen, diga, ah, este es process, o este es session, o este es el juiz. El juiz tiene una imagen muy legible, creo que no se confunde, pero estos dos, sobre todo el process y el session, se parecen mucho, entonces hay que romper con eso, pero que sigan siendo de la misma familia, de la misma plataforma, del mismo canal. Entonces, en el process, pues precisamente la intención va a seguir siendo eso, estar compartiendo aquellos proyectos que me sean permitidos con los clientes, un poco el proceso, el avance de cómo se van dando. Y los session es prácticamente elecciones. Estoy también evaluando si le cambiamos el nombre de session, si le ponemos tal cual lecciones, o algo así por el estilo, para que ustedes cuando lo vean, sepan, ah, ok, ya sé cuál es este. Entonces, vamos a tener más contenidos. Hoy yo estoy trabajando también en otros guiones, que es una necesidad muy personal de hacerlos, que es hablar un poquito de pequeñas historias de gente que, más allá de la mano del proyecto de juiz, que posiblemente ya nos pueden entrevistar, y que porque ya no viven, o porque no viven en este país, o porque no es fácil contactarlos, pues hacer unos pequeños textos, algunos contenidos de algunos minutos para hablar de su trabajo, lo que han hecho, y un poco ponerlos en contexto de qué es lo que por lo menos hay que observar para que la gente se inspire en ellos o que les sirva de inspiración. Entonces, eso también es otro de los proyectos que ahorita también estoy yo planeándolo, pero vamos paso a paso mientras va agarrando forma a esto y mientras también lleguen más clientes para poder seguir con esta parte de seguir compartiendo contenidos. Ya estoy platicando, estando en pláticas también con algunas personas que podrían aportarnos a nivel económico para poder contactar yo gente que me apoye en algunos contenidos. Estamos viéndolo. Yo espero que funcione. Creo que algo que aprendí precisamente de la entrevista con Javier Medellín, y eso es lo que yo quiero que ustedes también entiendan, cómo podemos aprender los anécdotas de las personas que invito. Algo que le aprendí a Javier fue cuando me contó que hizo su revista, ya la tenía en la revista, y se salió a buscar un patrocinador y resultó que les gustó, les dieron una landa por producir el primer cómic, y así se fueron yendo con muchos otros. Entonces, creo que, pues sí, efectivamente tuvo que venir un amigo como él para contarme su anécdota y a Kimi que me sirve, pues claro, si conozco a tantas marcas, les puedo decir, oye, pues voy a tener un proyecto así, mira lo que estamos haciendo, no quiere ser patrocinador y ya le ponemos su logo ahí para que con ese dinero podamos seguir manteniendo este proyecto. Y sobre todo eso, quiero meter gente que si sabe hacer motion graphics, que me haga unas cortinillas, que me haga las transiciones, y ya aquí tener un trabajo más profesional para presentarles a ustedes y que los contenidos les sirvan para inspiración o simplemente información o entretenerse. Entonces, en eso andamos. Pero sí, también voy a evaluar ese tema del horario. Y repito, el proceso no tiene horario. Eso es lo que me gusta, que podemos hacerle un horario más libre en días que no tenga nada que hacer o que tenga esa chance, pues que lo hagamos. Entonces, de eso se trata precisamente esta idea de este espacio. ¿Qué dicen por acá? Muchísimas gracias, Gigi. Ese perrito está bien cool. Fíjate que sí parece un perrito, pero yo lo represento como un chacal, que es uno de los personajes que aparecen. Bueno, son prácticamente el universo de las crónicas del barrio. Son como los antagonistas, por llamarlo así. Aunque, pues, no son, pues, más que ser antagonistas, solo son personajes. No existe, quizá, desde una perspectiva, ya viéndolo más a nivel de una realidad, pues solamente son así porque crecieron así. O sea, son reales. De hecho, lo interesante de aquí es que hay una cierta ficción, posiblemente como buen escritor. Los escritores siempre que hablan de ellos, que es algo mucho más autobiográfico, lo que hacen es que van mezclando un poco con la fantasía, cambian los nombres para que no se reconozcan, etc. Entonces, yo creo que el personaje, en este caso, que son los chacales, son esos. Son prácticamente un personaje que, o una serie de personajes, o un grupo de personajes, que son un estereotipo que es real, que funciona socialmente. Y socialmente tenemos, precisamente, a los chicos banda y tenemos a las mafias, que antes eran chicos banda, o la gente malandrosa que robaba, que tomaba, pero, pues, no era tan agresiva. O ya tenemos grandes mafias que controlan, en este caso, en las zonas de los barrios, por el tema de las drogas, etc. Entonces, ellos son esto. Este personaje podría haber sido el chacal, así les nombraron en el podcast, o en la historia. Les nombraron los chacales. Pudían haber sido, nosotros éramos como los panchitos, donde yo vivía. Había otros que les llamaban, ¿cómo se llamaban? Los viveros, porque vivían en una área donde se llaman los viveros, que es precisamente por ahí, ya llegando a Barrio Bajo, en Coctepec, esos eran los viveros, en los panchitos. Habían otros que les decían, creo que eran los rockers. Entonces, son como esos estereotipos que van tomando cada una de las banditas, pero no llegaban a este grado de delinquir, que ya sean mafias. Eran solo jóvenes que se juntaban. Aquí, en la novela, están ya representados igual, que eran como que empezaron a ser, pues, delinquir, como que robar en la bolsa, la cartera, y después se volvió una mafia. Entonces, muy interesante. La verdad es que, no quiero quemar toda la historia, pero vayan y escuchen las crónicas del barrio para que entiendan la ilustración y entiendan todos los demás, en este caso, capítulos que vienen y cómo se va armando esta gran historia. Muy bien, ¿qué más dicen por acá? ¿Cuánto costará el libro? Mira, no soy para darte un precio, pero estaba comentándose que el promedio entre los 500 pesos, pero es una producción muy pequeña, son solo 500 libros. El señor Santo había comentado, y ya lo traería también al señor Santo para hablar aquí en el proyecto de Juiz, y posiblemente a todo el team de Migala para que hablemos del proyecto, y había comentado que él quería como hacer solo una edición, una reproducción, que no fuera más, pero bueno, quién sabe, si hay una gran demanda, yo creo que darían un segundo tiraje y eso ya se verá después, ¿sale? Estaría chido que firmamos. Sí, se está planeando Isaac, todo eso, se está planeando hacer una firma de autógrafo, se está planeando que, si ya mejora la situación del tema del confinamiento, con la cuestión del COVID, posiblemente se haga, se vaya a hacer como presentaciones, y yo sí en este caso, haría lo que no hice hace muchos años cuando hacíamos Migala, la revista, mi empresa, ahora sí iría a las presentaciones, los acompañaría, porque pues al final de cuentas, creo que es como una forma también de apoyar al proyecto, y es algo que también es importante, como que conozcan todo lo más posible de las personas que están involucradas en este tipo de proyecto. Entonces, ya les estaremos avisando, espero que pronto podamos compartir toda la información, pero bueno, por lo menos ya una de las piezas que faltaban, ya está casi terminada, y ya nada más es cuestión de los últimos detalles, montarla, y como les repito hace un momento, ajustar el diseño editorial, que es la otra chamba, es cerrar la Illustrator y meterme en Design, para empezar a ver el diseño, la cuestión tipográfica, el diseño editorial. ¿Sale? Para mí este tipo de, si tú puedes ver los videos, lo que vas a ver son, muchos, pues sí, formas de trabajo, de cómo voy a construir una ilustración, para al final tener un resultado final, eso para mí es un proceso, ¿no? Bueno, es procesos, más que procesos, es un procesos, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Cómo estás? Master Freak, bienvenido por acá. Cristian Celis comenta, siempre has trabajado en proyectos para de terceros, ¿por qué no hacer un día un tipo de biografía de Mr. Cone, con ilustraciones de tuñez, hasta de edad adulta, con todos los problemas y metas? Fíjate que precisamente, y gracias por esa idea, es algo que ya estamos trabajando, tengo un proyecto de un libro, que es un libro más personal, pero que va de la mano con el trabajo, o sea, es como más anecdótico, los proyectos que, por los que me reconocieron, los proyectos por los que tuvimos un gran resultado, y también algunos que han sido un fracaso, colocarlos dentro de este libro ilustrado, donde es como más esta historia del diseñador, y tenemos el otro proyecto que se llama Pequeñas Crueldades, y va relacionado sobre todo porque de niño, en mi, uno de mis tíos me, pues me bautizó como Peque, ese era mi seudónimo hasta, hasta la fecha, de hecho muchos de mis tíos que me ven me dicen Peque, entonces era como, era muy chiquitito, era más, un poquito gordito en cierta época, pero nunca fue muy alto, hoy mido unos 62, que tampoco, no crecí muchísimo, pero en esa época era muy pequeño, entonces, lo que yo viví en el barrio, quiero hablar sobre todo, y es algo que tengo, hasta tenemos ahí ya escrito las historias y todo eso, pero lo pienso más como un libro de, más enfocado como de experiencias, y si a alguien le puede servir, cómo puede superarlas, es eso, y por decirles uno, son, se llaman Pequeñas Crueldades, porque me sucedieron cosas que a esa edad, siendo muy pequeño, pues fueron muy fuertes, una de ellas, por ejemplo, va de la mano con que, pues estaba jugando con mi hermano, que nos llevamos año y medio, en la calle, y pues como todos, había unos chicos más grandes que nosotros, había uno que le decían el chaca precisamente, y que era un chavo que siempre le teníamos miedo, porque pues era más grande, y ya empezaba en esa época a fumar marihuana, estoy hablando como a finales de los setentas, principios de los ochentas más o menos, y un día nos dice, vengan, les voy a enseñar un juego, y cuando nos dice eso, nos acercamos, y esa es la historia que les voy a contar en ese libro, no les voy a decir todo para no quemarla, pero así como esas tengo muchísimas, la primera vez que en este caso tuve que enfrentarme a una cuestión de verdad, que definió mi vida, que era prácticamente tener una pistola en la mano, y como de repente el diseño me salva y decido no usarla, y decido como empezar una búsqueda por seguir adelante y salirme de la situación social donde vivía, entonces así hay muchas otras más de experiencias más, por ejemplo, cuando se quemó mi casa, como mi hermano y yo quemó la casa donde vivíamos, o otra más donde tuvimos, en este caso, un deslave dentro de la casa que vivíamos en una pared, se me cayó encima y perdimos casi todo, entonces para mí, digo, estoy hablando, era muy pequeño, entonces precisamente ahí viene el término de pequeñas crueldades, eso es como que algo que te sucede, niño, alguien a los 8 o 5 años que suceden esas cosas, pues lógicamente te marca y te cambia, pero cómo vas superando con el tiempo todas estas situaciones, entonces ese es algo que sí he platicado con amigos y me echarían la mano a ilustrarlo, me han dicho que sí, en algún momento yo lo pensé como un cómic, pero es muy complejo el tema del cómic, es mucho más complejo que una ilustración y el cuento, mucho en el formato que precisamente tenemos con el libro, que eso es algo que yo les vendí de cierta manera a los chicos de mi gala y que ellos también estaban como ya en este mood, en esta idea de hacer un proyecto donde tuviéramos las historias y tuviéramos una ilustración que encerrar a toda la idea de ese capítulo y a continuación que tengamos toda la parte del texto acompañado con algunas viñetas, esa es prácticamente la estructura y precisamente este libro de pequeñas crueldades iría más o menos por ese camino, en algún momento lo pensé algo más para niños, pero creo que son situaciones tan difíciles que no me gustaría como pintarlas como con un final feliz, realmente no hay finales felices hasta que posiblemente hoy lo sitúe en mi edad que tengo ya 48 años, ahorita sí puedo decir que bueno, a pesar de todas estas situaciones difíciles, complejas, temas de donde estuvo implicado la cuestión de poder matar a alguien, temas en que estuvo implicado la cuestión de tu integridad como persona, temas como ejemplo también de situaciones donde en qué momento en mi vida decido dejar todo esto a mi vida anterior o la que estaba sumergido o la que estaba rodeado para empezar a buscar un camino y ser alguien que por lo menos más allá de dañar pudiera contribuir a una sociedad a un grupo de gente y en este caso a la comunidad de diseño es a mí lo que me ha gustado mucho entonces por ahí va más o menos que dicen por acá cada barrio tiene sus danes y sus chacales exactamente se repiten las historias y no solamente en México todo Latinoamérica y en algo creo que también un poquito más en la zona geográfica pero los latinoamericanos tenemos la misma historia es he platicado con algunas personas que han visto al neído en este caso han escuchado el podcast si me dicen es que es muy parecido a lo que yo vivo en Colombia es muy parecido a lo que yo vivo no sé en Argentina en Salvador no se diga en Guatemala entonces hay una cuestión en Estados Unidos también existe son también crudas pero creo que la crudeza con la que se vive en los latinoamericanos centroamericanos la gente que estamos de Estados Unidos hacia abajo es mucho más cruda en algunos aspectos no digo que seamos excepcionales ni tampoco es algo de vano grado decir ah que bueno no es algo que es de verdad triste más que ser como algo que sentir es triste que nosotros las situaciones se parecen mucho porque tenemos un mismo sistema económico tenemos un mismo o sea pareciera que todos los gobernantes de nuestras zonas de nuestra región pensaran igual y que es más en sus bolsillos y menos en ayudar a la ciudadanía pero bueno ese es otro tema que no quiero profundizar pero más o menos por ahí va quien dice por acá acá dicen cada barrio acá le dicen los guerrilleros órale pues los guerrilleros está bueno todavía existen entonces bandillas por allá no sé hoy en día digo hace años que no vivo en mi barrio entonces no sé aquí vivo en un barrio pero no se nota tanto eso no se nota eso como tan marcada que quienes son tal barrio creo que hoy muchos se esconden por el tema de que ya tener un nombre implica que de repente los pueden ubicar para cuando hay ciertas situaciones sociales digo sociales atenciones de conflicto si tengan ese problema precisamente se han sucedido muchos incidentes que han matado a jóvenes pero que están metidos en el rollo del narcomenudeo entonces esas cosas pasan aquí literal pasando a la puerta de aquí de mi casa estudio pasan esas cosas entonces sigo viviendo en un barrio quizá no es tan difícil como otros barrios que he vivido pero pues se sigue manteniendo eso lo más curioso es que en Panamá le decimos a los malandrosos chacales órale no sé dónde salió la palabra pero cuando escuché el podcast los entendimos órale qué padre pues es que creo que la palabra chacal el término nosotros por lo menos en México a la gente que es malandra a la gente que pues sí que es delinque los relaciones con el tema de ser le decimos chacales son gente chaca gente chaca es como aquella gente que ya tenemos esta idea de que son gente pues que pues sí vive de delinquir vive de pues sí de dañar al otro pues sí no trabaja y roba a los demás y quita las cosas a los demás se roban entonces eso es como que ah ese es un chaca y el chaca te digo yo tengo un personaje que es vivía en la zona donde vivía que precisamente yo era amigo de su hermano era amigo de su hermano menor que era de mi edad y con él me iba súper bien pero hasta si ahí viene el chaca y tenía a su otro hermano que era el Beto no recuerdo cómo le decían al Beto tenía otro nombre tenía otro pseudónimo pero era más grande todavía él que él y también igual era de malandroso pero pues bueno era una forma de delinquir menos agresiva como ahora se te quitaban tu lana si ibas por las tortillas te quitaban tus tortillas o cosas así pero sí había cuestiones ahí un poquito más rudas porque cuando ya se empezaron a meter en esa época era el cemento o el resistol 5000 que es el pegamento y también el PVC que es para pegar los tubos y otra cosa empezaba la marihuana en esa época entonces estoy hablando de los 70's digo a finales 70's que yo empecé a beber eso a verlo cómo funcionaba pero pues nunca fui partícipe realmente de esa tuve una buena estructura familiar que en lo que cabe y a pesar de todo pues me educaban y me decían que era bueno que era malo y cuidaban mucho con quien nos cuidábamos con quien nos relacionábamos y con quien estábamos no alcanzar a ver Gera Galva me da miedo no alcanzar el libro no fíjate que a mí no me tienes que depositar Gera esto es con los chicos de Migala y si algo estábamos como viendo que posiblemente el proyecto supere las expectativas y que si se agote entonces estén pendientes suscríbanse al canal de nuestros amigos de Migala suscríbanse también para verlo en su la plataforma de YouTube y sobre todo también en la página de internet para que estén recibiendo noticias sobre todo en la página de internet es donde van a anunciar cuando va a sacarse el libro yo ya lo he estado calentando un montón yo soy el que más está hablando de él y enseñándolo porque la verdad también me interesa que proyecto que hagamos que tenga un éxito no solo comercial porque a la gente que apoya en este caso el cliente que nos confía su dinero para que sacamos el libro pues lo que queremos es que se venda ¿para qué? pues para que sigan haciendo proyectos entonces vayan y anímense suscríbanse también a su canal para los que no se han suscrito yo sé que el 90% de los que me están siguiendo el 80% me están siguiendo es gente que viene de Migala entonces creo que esto que les digo ustedes están más pendientes y saben todo lo que están haciendo ahora ¿qué más dicen por acá? Noki muy buenas tardes ¿tiene alguna pantalla especial para que sepas bien colores? sí fíjate que ya saludos hasta Colombia que decimos Noki Noki es Noki si no me recuerdo les comentaba que lo que yo uso es iMac y las iMac tienen uno de los mejores monitores sobre todo para el sistema de impresión hay que tener cuidado porque son los que los mejores monitores tienen son los iMac de la gama alta la gama alta son las de 27 pulgadas no sé los nuevos tengo que revisar las especificaciones esas que son de colores no sé si traigan un buen monitor pero lo más seguro es que sí siempre han cuidado eso lo digo porque en algún momento en un estudio que trabajé me tocó la parte de administrar los recursos no solamente a nivel humano sino también equipo y pedí iMac pero la persona que los adquirió decidió comprar una oferta que había en una tienda departamental y como le dije no me convienen estos porque estos son la gama más baja o intermedia y los monitores vienen como no vienen tan bien calibrados como los de gama alta entonces este es el monitor que yo ocupo es una inversión fuerte sí las iMac es una inversión fuerte pero algo que te puedo decir es que lo que estoy viendo en pantallas prácticamente está a un 95% 98% de que va a salir ese color y si no sale es porque la imprenta no funcionó pero lo que tú ves prácticamente lo que vas a tener impreso cuando lo mandas bien las especificaciones si es CMYK si va a ser para una impresión que se va a hacer en formato digital o se va a hacer en un formato medios tradicionales con placas y todo el sistema de impresión entonces esos son detallitos que uno también tiene que aprender yo por lo menos ahorita ya hablé precisamente con el impresor ya le pedí especificaciones de cómo necesitan los formatos tanto de los archivos también la parte técnica tenemos que ver le dije me haces una prueba de color porque con que tenga una prueba de color en una página automáticamente ya sé si va a salir todo bien entonces si necesitas tener bien presente lo que tú estás viendo en pantalla para cuando salga impreso y no que de repente lo ves como full color así colores estridentes en la pantalla y cuando tú vas a ver el impreso se apaguen los colores esa es la parte que a mí me corresponde hacer que los colores de cada una de las ilustraciones con esa color o las imágenes queden por lo menos al 99% fidedignas de lo que es el trabajo final a la hora de imprimir entonces yo les recomiendo eso y si no pues cómprense un monitor LG hay una gama que es la gama ya de para casi profesional es si es relativamente cara porque cuesta más o menos en dólares serían como unos 400 dólares pero es un monitor que vale la pena si quieren después les paso la especificación de qué monitor es yo no lo tengo porque tengo este monitor de la computadora integrado pero si en algún momento cambiara de equipo ya sea de sistema de Windows me fuera Windows o algo así definitivamente me compraría ese monitor porque es uno de los mejores monitores y sobre todo todos los monitores de Apple por lo menos hasta esta generación que yo tengo y las siguientes generaciones de iMac son monitores que fabrica LG entonces es precisamente LG lo dice Apple lo dice y lo recomienda dentro de los que están sacando ya ahorita Mac ya sacó sus monitores pero siguen teniendo todo les sigue ahora sí que los el material con los que los arman los arman prácticamente con LG LG es el que les hace los monitores bueno esto hasta hace un par de años yo creo que sigue siendo lo mismo aquí anda por acá hola ¿cómo estás David? qué bueno que andas por acá David Atenco Marcos Plata hola Mr. Cone te admiro desde hace mucho trabajo por tu trabajo gracias por contestar cuando te pregunto por el chat saludos desde Monterrey no volvemos saludos hasta allá tenía años que no voy a Monterrey tengo grandes amigos por allá espero que en algún momento se me dé la oportunidad nuevamente a ir y pues estar por allá platicando y cotorreando ¿sale? donde está José Andrés Vila aquí en Chile le decimos guaso gualo órale qué interesante es que los modismos los términos que se utilizan en diferentes regiones se me hace súper interesante tengo también el gusto de ir a Chile sobre todo a Santiago he sido dos veces y también a Valparaíso he ido dos veces entonces me encanta Chile me tocó ir sobre todo creo que fue en el 2011 cuando hubo un movimiento sobre todo de protestas por el tema de que las escuelas y todo eso me tocó de hecho el evento que se está organizando que es Sudala es un evento que se organizaba muy bueno de los mejores eventos que he ido y lamentablemente con el tiempo ese nos tocó que nos cambiaron de sede por la situación que había porque los se hacía en el teatro no me acuerdo el nombre del teatro que está ahí en Santiago que por cierto para mí creo que tiene una capacidad para cinco mil seis mil personas a mí me tocó estar en ese escenario lleno es brutal esa sensación de estar viendo más de cinco mil personas escuchándote y aplaudiéndote o sea es algo que de las mejores experiencias que he tenido allá en Chile un saludo por allá mi queridísimo amigo que ando por acá ay mis tortillas corre por tus tortillas se te quemaron ajá no manches me recordaste una vez que me quitaron el dinero las tortillas ya claro ya las tortillas sí me quitaron las tortillas una vez también es otra anécdota el día que tomé una navaja y que era un niño y que sabía que siempre me estaba me esperaban en la esquina y me quitaron el dinero o las tortillas hasta que tomé una navaja y literal se la saqué y sí le alcancé a dar un piquete pero y corrí y después me manché la mano de sangre estaba bien interesante bien chistoso porque mi papá era una navaja que tenía que precisamente tenían una empuñadura chiquitita era una cosita así pequeña no más de 10 centímetros 5 centímetros 7 centímetros se doblaba era una cosita pequeña y tenía una aplicación de conchanácar en la parte del mango y se guardaba y me acuerdo que mi papá estaba bien enojado la anécdota termina en que la usé sin pedírsela le piqué al niño este bueno era un chavo nunca más me molestó lo bueno y mi papá después me regañó porque sin querer se me rompió y me dice ¿por qué la agarraste? ya ahí viene un regaño entonces más allá de entender que me estaban agrediendo que era para defenderme él se preocupó más que se la había roto y pues me tocó esa vez unas buenas unas buenas nalgadas y unas buenas cachetadas pero bueno son pequeñas crueldades o sea esas cosas te pasan de niño y bueno a lo mejor ya está prohibido que golpes a los hijos y con justa razón no se ve nunca se ha ido a golpear pero a mí me tocó esa época que te agarraban la varaza cinturonazos sacachetadas entonces bueno ya lo contaré después en fin saludos hasta Cuedor qué bueno que estés por acá se ve genial pues qué bueno que te gustó ya estamos ya les comentaba que es la parte final de la pieza yo creo que ahorita este pues sí ya nomás voy a ir detallando estaba pensando si le metía como preguntaba la gente les comentaba a las personas que se han estado uniendo tenía una idea como meterle esto que ya estaba planeado en la ilustración final que es un envolvente que tiene el personaje alrededor de él pero ya con tantos elementos creo que se vería demasiado saturado entonces no lo sé aún lo voy a analizar en unos momentos antes de terminar la pieza pero creo que ya como está la veo bastante bien y creo que también llega un punto donde tú tienes que tener este esta parte de ser como mucho más frío y con más tacto de decir hasta aquí llego ya no meto más cosas porque puedes seguir metiéndolo y creo que es un poquito la parte de este nuevo estilo de ilustración que es llevarla y que dejarla que vaya creciendo en el proceso y ver bien lo que sucede que quitas que pones que arreglas pero siempre la intención es que se vea estos personajes que siempre están alrededor de un personaje central y situaciones que suceden y que es un universo que están pasando todo esto es un universo donde pasan muchas cosas esa es más o menos la idea del estilo de Mugen hola David la tengo saludos por allá lo chido de las pantallas de Mac es que están muy bien calibradas no te pelas tanto con esas en definitiva son de las cosas que por lo menos a mí me siguen gustando de las Mac que pues sí efectivamente están tan bien calibradas que pues no vas a tener ningún problema no vas a tener ningún problema para poderlas arreglar en ese aspecto y déjenme déjenme compartir con ustedes si ya se ya pude conectar la pantalla porque esa es la según yo ya me había conectado ahí está sí ya está ya lo tengo entonces ya les para casi para despedirnos por este pequeño live y sobre todo para mostrarles el proceso voy a hacer a un lado mi tablet lo voy a poner aquí para checar con ustedes ahí está pues miren aquí está la ilustración ya terminada en vectores todo está hecho en vectores aquí están los elementos que les comentaba tienen algunos detalles ahí está el blur que tiene y que le ayuda sobre todo a hacer algo como más etéreo que no se vea tan plastoso miren voy a ponerles dos tres porque si no tuviera eso se vería así entonces estoy cuidando que tenga todos esos detalles ahí se pierde un poquito ahorita que veo como el rostro quizá nada más va a ser cuestión de cambiarle algunas cosas pero ya está ya está prácticamente y es la ventaja del vector pues es que tú puedes acercarte o alejarte y también a la hora de imprimir puedes hacer esto puedes imprimirlo si quieres 20 por 30 metros por decir exagerando y va a seguir viéndose la calidad mientras el plotter sea bueno en este caso si lo imprimes en un formato póster 60 por 90 va a funcionar bastante bien no vas a perder detalles lo único que me falta ya vi es como siempre le pongo una firma sería meterle la firma ya lo que ustedes ven aquí son las guías estas de aquí las azules son las guías que me permiten a mí esta es la de corte hasta ahí llega el libro en este caso cuando lo suajan y aquí tiene un pequeño margen interior que es de 5 milímetros de cada lado y 5 de exterior para cosas que se van a hacer por ejemplo en lo que estaba revisando en la ilustración este detalle no va a salir entonces posiblemente lo voy a mover para que aparezca completo el personaje en este detalle del cigarro y ya son precisamente la ventaja de trabajar en este tipo la ilustración en vectores y sobre todo en capas también en photoshop es que tú puedes mover y editar la ilustración ningún problema de hecho la ventaja también aquí que veo es que le incrusté aquí otro detalle de otro de los árboles y sigue apareciendo igual aquí incrusté la mano entonces pero si nosotros la vemos la ilustración cómo va a salir vamos a acercarnos más vamos a ponerla a 300 no lo van a ver mucho cerca déjenme un segundito ah no no detener no quiero es que estaba salvando no más quiero que se ahí está este es el tamaño la imagen real así se va a ver ahí está también saliendo con un poco de de blur pero más o menos esa es la composición final todo esto es lo que va a salir y lo que no va a salir por ejemplo es estos detallitos entonces hay que tener mucho cuidado son detalles técnicos sobre todo que hay que cuidar en la ilustración pero pues bueno esta era parte de lo que quería enseñarles agradezco mucho la gente que está conectando tuvimos más de 40 personas viéndonos y eso me alegra muchísimo porque pues es como compartir con ustedes conocimiento y saber que sigue este canal de estamos vida dando vida y que vamos a seguir subiendo cosas ¿sale? no tienen alguna duda pregunta déjenme ver por acá no quiero que se mezclen las pantallas déjenme un segundo chat de ventana ahí está voy a poner el chat en la ventana aparte dice sí ya está terminando pues fue rápido no te preocupes puedes ver la ventaja que tenemos puedes revisarlo todo lo que estamos hablando sí lo que dicen exactamente chido en las pantallas no es interesante el tema de la espiral que estaría interesante por todo el tema de la espiral y cómo envuelven fíjate que está bien padre eso que dices López Pedro efectivamente el tema de la espiral que es el concepto que maneja el señor santo podría ser de hecho la idea precisamente de este del humo era una onda muy de espiral que va rodeándolo pero no lo sé siento que tengo temor la palabra tengo el temor de que puede saturarse demasiado y al tener esos personajes fantasmales también pueden perderse si de bien como mencionan por ahí Mike tienes toda la razón se pierde lo que voy a terminar haciendo es ajustar un poco ese color y ajustar el color de todos los demás posiblemente lo ponga hasta más oscuro color de trazo ahí está y esa es la ventaja también de este tipo de ilustraciones bueno es que aquí me está escogiendo la otra déjenmelo nada más para que vean un poquito es que esto es lo bonito del trabajo del ilustrador de repente cuando nos clavamos con la textura cuando nos clavamos con los detalles mira ahí está fíjate que si lo pongo oscuro no se ve tan mal ah no mira se ve bastante bien no sé qué opinan ustedes creo que se ve bastante bien independientemente que se pierde toda esta onda fantasmal bueno no se pierde sino que se sentúa más ¿qué opinan? me gusta creo que podría ser por ahí o posiblemente si no es ese genere otra paleta de color estamos usando un morado también podría ser el morado creo que me gusta más que sea el morado entonces para eso vamos a utilizar el morado que tenemos que es es como ese ahorita lo ajusto y recuerden que lo estamos haciendo en CMYK porque va a imprenda ahí está sí miren podría ser morado y no choca mucho con el diseño dicen por acá hola Mr. Cone hola Cone algo que me preocupa es que actualmente la estación es más homogénea todos hacen el mismo estilo y siento que el mío no está en la tendencia pues mira si no está en la tendencia no te preocupes porque si te quieres subir a la tendencia posiblemente llegues tarde entonces trata de empezar por un estilo lo que a ti te guste si te gusta algo y está en la tendencia hazlo sí te recomiendo que vayas tratando de entenderla dosificarla a la medida de que no sea lo mismo y también que vayas viendo todo lo que va sucediendo con otros estilos de ilustración entonces aquí no tengas tanto problema por eso y experimentalo o sea no pasa nada más si estás empezando o si todavía no has definido tu estilo es el momento de definirlo es experimentando ¿vale? duda técnica pregunta May Sandoval trabajé en una estación en CMYK pero a través de un contacto y no sabes si se imprime o no ¿crees conveniente pasarlo a RGB o cómo lo manejas? mira si la trabajas en CMYK es lo mejor que puedes hacer si se va a si no estás seguro que se va a imprimir habrá que sobre todo como que pensar qué es lo que qué es lo que tiene la ilustración que hace que valga la pena tener en RGB o en CMYK por ejemplo yo había pensado nada más les voy a poner un ejemplo para que entiendan la gran importancia que tiene vamos a colar todo el relleno color de relleno ahí está ahí me está seleccionando todo el relleno creo que con esto se puede ejemplificar muy bien tu pregunta vean cómo revienta toda la ilustración cuando utilizas en este caso el color de CMYK digo RGB este es un RGB que puede funcionar como CMYK porque el CMYK en este caso el magenta es un color puro entonces tú puedes mandar tu ilustración con ese color y va a funcionar pero en este momento la ilustración rompe completamente con el concepto que estoy manejando y como va a ir impreso entonces a lo mejor podría ser ese rojo cereza que sale sin ningún problema en la impresión pero al final este es el color que he decidido por el color naranja del metro por una cuestión también cromática que es una paleta de colores que me gusta mucho esa combinación del azul del naranja entonces si tienes como que primero evaluar qué tanto impacto puede ganar la ilustración y también que te arriesgues a hacer una ilustración en RGB y cuando la mandan imprimir si la imprimen la ilustración se echa a perder y se echan a perder muy gacho o sea la neta es que hay ilustraciones que precisamente uno de los colaboradores me la mandó en RGB y de hecho le había comentado son CMYK se le pasó me la mandó y le dijo oye no seas malondas que crees que es en CMYK y hay que hacer el ajuste dice quieres que haga el ajuste tú o lo hago yo y dice no lo hago lo hago yo y como ya no le quedó igual porque creo que no tenía muy bien el conocimiento de cómo se ajustan esos tipos de ilustraciones me la mandó y prefirió cambiar los colores y algo que tenía bien potente su ilustración eran los colores entonces lo que yo hice fue tomar su ilustración hacer una calibración nuevamente ajustar niveles meterme de lleno en los channels y en los channels ya pude rescatar un poco los colores entonces cuando él la vio le dije oye con todo respeto mira esta es la opción que tú tienes que me mandas la nueva que me gusta pero lo que me gustó es tu color y es la nueva realmente me dice quedó casi igual yo no lo pude haber hecho y agradezco que me hayas hecho el cambio entonces a veces el color si no tienes cuidado y lo haces por ejemplo RGB se va a ver la ilustración genial colores que brillan colores muy estridentes sin los que usas y aunque no uses todos los colores RGB son muy bonitos pero si lo pasas automáticamente a CMYK es ahí donde le da se le da la torre a la ilustración porque se apaga completamente entonces yo lo que hago el consejo que les doy es que trabajen en RGB pero con paleta de colores en CMYK así no se ilusionan de más y se emocionan con los colores y al cliente le emocionan de hecho me pasó que alguien me comentó que estamos haciendo un proyecto que había hecho una ilustración de las ilustraciones las había hecho las había realizado con RGB y cuando el cliente la vio dijo está genial y precisamente cuando salió impreso se decepcionó al grado que casi no quería pagarle pero si le dije si hay que tener mucho cuidado porque tú puedes enseñarle un screenshot que muchos dicen mándame un screenshot para ver el avance y hay veces que tú mandas un screenshot sobre todo me he dado cuenta en las PCs en algunos monitores que lo tomas y sale RGB y cuando lo ves está genial y ya cuando lo ven impreso pues lógicamente cambia la gama cambia el brillo cambia hasta cierto punto la parte cromática en el tema también hablando de los grises los oscuros los negros todo eso cambia muchísimo entonces siempre hay que tener cuidado y otro de los detalles que hay que tener cuidado sobre todo también en temas de impresión es el papel hay gente que no se da cuenta pero de verdad el papel en el que se imprime es muy importante porque por ejemplo se ven muy padres las ilustraciones impresas sobre bond papel bond es uno de los mejores papeles donde se pueden imprimir cosas y se ven geniales cuando tengan chance de hacer ilustraciones intenten hacerlo en el papel de bond o calidad algodón no satinados porque los satinados como el cuché lo que tiene es que te levantan la ilustración ¿por qué? porque tiene una base brillante entonces todo lo que tú le pongas un glossy encima va a levantar las ilustraciones se ven padres se ven más brillantes pero el único detalle que a mí no me gusta es que se ve muy barata la textura del papel de este tipo que es satinado entonces hay que buscar un intermedio hay unos mates muy buenos que de repente tienen esa parte intermedia pero eso se aplica mucho yo lo aprendí en fotografía cuando yo estudiaba y trabajaba en fotógrafo en esa época todo era anólogo desde la impresión hasta la parte de la toma de fotografías manejábamos con cámaras semiautomáticas pero con rollo y cuando nosotros imprimimos las fotografías para exposición porque me dedicamos a la fotografía de fotorreportaje y el arte fotografía artística entonces nos metía a mi laboratorio ya sea en la universidad o también en el centro de la imagen en la ciudad de México donde estudié estuve como dos años ahí haciendo prácticas y también tomando cursos y estuve en una época muy padre hace muchos años son los noventas a finales de los noventas más o menos noventa y seis al noventa y siete noventa y ocho más o menos y todo el papel que nosotros utilizábamos era una marca que aún existe y es carísima pero ya es difícil encontrar que es Ilford y utilizábamos el papel brillante para fotos que eran muy obscuras y en las fotos muy obscuras de repente cuando tú las ves en las posiciones no se nota el detalle entonces con el papel brillante lo que nosotros obteníamos era que esos detalles oscuros en la gama de claros oscuros se resaltaran y cuando los revelabas en un papel mate o semi mate que también semi mate es una opción pero en el mate se pierde automáticamente y es lo mismo ¿por qué? porque no tienes una capa brillante que le dé que incida la luz sobre los colores y los saque y los levante o las luces y las sombras entonces bueno eso es un poquito lo que yo yo experimenté y precisamente estamos ahorita todavía viendo si el libro se va a imprimir la parte de las ilustraciones en un brillante que es el que quiere el santo y yo le estoy diciendo que le hacemos sobre un mate porque le va a dar más continuidad a todo el libro entonces son detalles técnicos que al final hay que estar tomando en cuenta pero también yo como la parte de dirección de arte y de diseño tengo que cuidar que la gente que me mandó ilustraciones muy oscuras como la mía tener que estar haciendo algunas pruebas por lo menos en una impresora casera que tenga CMYK que son las tintas que usa y ver si no hay problemas y si no pedir en la prueba de color al impresor para ver que no tengamos problema con ese tipo de detalles pero bueno nosotros en este caso aquí en el estudio yo lo que siempre hago es como confiar mucho en el equipo y de hecho pocas veces mando prueba de impresión a menos de que el cliente lo pague porque también tiene un costo y es algo que también al final es una garantía para que el proyecto cuando salga impreso se vea bien pero en fin son tips que les voy pasando que dicen por acá sí a ver qué decían del fantasma quería su opinión quedó fachero recuerden recuerden que luego ciertos términos no sé no sé qué signifiquen gracias Ángel a ver se ve bien porque el fantasma está muy duro sí se ve bien ¿verdad? a mí me gusta también digo pero vayan mandando su sugerencia de ciertos modos tenemos el famoso control z y podemos seguir editando la ilustración pero sí creo que voy a subir un poquito nomás el tono para que no se pierda tanto a ver dicen por acá tengo una se ve bien porque fantasma dice Gigi Herrera te duda tengo una macbook vieja que tiene 19 años sin luces en geográfico pero no sé cambiar una windows ya que están me están gustando las características de las nuevas ¿qué me recomiendas? lo que te recomiendo es también a partir de tu bolsillo si llevas 19 bueno 10 años aún así es mucho 10 años con tu computadora puedes todavía como sacarle un poco más de provecho si le cambias no sé qué tipo de disco traiga si le cambias a un estado sólido vas a ver el cambio inmediato revisar cuál es la última actualización y si vas a invertir en una mac de las nuevas de la nueva esta gama que son de colores no lo sé por el precio beneficio que les da creo que te recomiendo mejor que inviertes en una iMac y por lo menos de las de gama ya alta es una inversión fuerte pero es algo que te va a seguir sirviendo digo esta tiene ya sus va a cumplir 6 años no ya va a cumplir 7 años de hecho y la máquina sigue jalando bien sin ningún problema 5 años 5 6 años tiene 6 años tiene entonces sigue súper bien para lo que hago que es diseño un poco de 3D un poco de ilustración Photoshop un poco de edición de video entonces me funciona bien digo no hago grandes imágenes en 3D que es donde más recursos necesita y no hago grandes renders pero aún así jala sin ningún problema ¿no? qué bueno que te gustó ando preparando unos diseños para el congreso de mi tech ¿algún consejo? a ver ando preparando unos diseños para un congreso de mi tech ¿qué tipo de de qué diseño estás preparando? igual te puedo dar como una idea gracias Grail espero qué bueno que te gustó ¿algún consejo para el buen diseño de identidad para un congreso? ah un diseño de imagen bueno pues depende mucho de qué vaya el evento ¿no? o sea diseño de identidad congreso de ilustración de diseño de qué es cuéntame y te puedo dar un poquito más de referencias si el problema es que se pagan los colores cuando no le importe para enseñarlo sí el problema es que se pagan los colores cuando le importe sí claro lo que te decía se apaga ¿no? entonces si manejalo te voy a dar como ciertos como datos con respecto de manejarlo en el formato en CMYK haciéndolos de RG con CMYK la paleta de colores siempre se te va a estar como modificando ese es el primer dato que tienes que tomar en cuenta en mi caso como yo estoy manejando esta ilustración ahora sí que estoy como en la parte de la dirección sé qué colores puedo manejar y hasta qué gama te voy a enseñar por qué si yo hago un color por ejemplo aquí en la paleta de colores tengo este este está hecho como RGB lo ideal es que lo pasaras a lo tuvieras como global y en global ya tú puedes tener la garantía de que no se va a modificar tanto pero 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 aquí ya lo tengo si yo lo paso al formato de CMYK ve todos los valores cómo se van modificando ¿por qué? porque es más difícil que en este caso tú tengas un color RGB y lo pasas a CMYK entonces todo lo que estás viendo aquí toda esta cantidad de valores que tiene cada uno de los canales de color no es recomendable que lo tengas tan disparado siempre por ejemplo si haces un color que los tengas en números exactos o números cerrados por ejemplo 87 73 57 y aquí 73 entonces eso es lo ideal eso es lo que se recomienda y que por ejemplo cuides muchísimo porque cuando tú imprimes dependiendo hoy en día bueno vamos a un abro un paréntesis hoy en día las máquinas de impresión se han cada vez mejores prácticamente lo que los mande les va a imprimir según como lo vean en los valores CMYK también ya hay imprentas que manejan hexacromías y las hexacromías puedes meter otros colores que van a hacer que levante mucho la distorsión ¿es más caro? sí es más caro no es tan barato como mandarlo en otros formatos y también por ejemplo ahorita está la famosa impresión digital y que la impresión digital lo que tiene es que son prácticamente como grandes impresoras como las caseras pero en formato grande y que empiezan a sacar también para publicaciones que le llaman impresión digital por eso porque prácticamente no hay placas no hay nada y directamente van impresas sobre el papel es una impresora como tú vas a un lugar donde te impriman fotocop impriman copias se te sacan copias o te impriman documentos es lo mismo pero en formato más grande y que tiene una mejor calidad entonces de repente a mí me ha tocado por ejemplo cuando mando a imprimir en plotter que los de plotter sí me dicen ¿sabes qué? mándamelo en RGB tu archivo ¿por qué? porque ellos pueden tener una mayor gama de colores y de ciertas marcas que tienen más brillantes entonces cuando te imprimes algo que es piezografías que son las piezografías son impresiones únicas con una calidad en papel de cierta calidad por ejemplo muchos usan un papel que es algodón y eso te da una calidad como una obra entonces la piezografía sí te lo piden a mí me lo han pedido y gente que tiene una empresa profesional me piden RGB se manda un RGB de preferencia y los colores nosotros calibramos para que queden lo más parecido a tu RGB nunca sale igual por ejemplo si yo les mando un neón no va a salir tan el neón verde por ejemplo me gusta mucho el verde pero lo que sí tiene es que te logra hacer un colores brillante son detalles técnicos y hay que acercarse también a la gente que te imprime y preguntarle las especificaciones técnicas que ellos manejen con sus producciones que hacen para que tengan una mejor comunicación y que no te lleves sorpresas al final cuando veas tu impresión ¿sale? ¿qué dicen por acá? un consejo para un buen diseño de identidad ah bueno entonces el diseño de entidad pues habrá que ver ¿no? un buen diseño de identidad siempre va de la mano con el concepto de qué van a hablar qué van a decir a qué target va dirigido también el target es muy importante no es lo mismo un target que sea adulto de no sé de 30 a 40 años a un grupo de un target de estudiantes de 18 a 24 25 años a un grupo más grande que es de 40 a 50 años ¿no? va a depender de mucho va a depender de que hablen va a depender hasta la gente que lo organice quién lo organiza y sobre todo también hay que ver el otro lado la competencia qué más eventos hay yo les recomiendo a la gente que hace imagen que es otra de las especialidades que tengo que diseño de imagen corporativa que revisen todo lo que está haciendo se ha hecho en torno a los eventos que van a hacer o a las marcas o los productos o servicios y a partir de ahí ustedes decidan si van a hacer una imagen basado hay gente que ve una imagen y lo hace basado en eso y yo lo que hago es ver lo que ya se hizo para no hacer eso para hacer otra cosa diferente o por lo menos buscar otros caminos para resolverlo visualmente entonces es el consejo que les puedo dar para los que están preguntando con respecto a hacer una imagen para un congreso dicen por acá verga 19 años ¿cómo estás? bien aquí Martínez Reyes Luis Alex y después aquí dando como algunas instrucciones compartiendo un poco el proceso de lo que estamos haciendo y ah pues mira está como si congreso de ingeniería como comenta Guillermo Trujillo si eres inteligente y tecnología está súper bueno está súper bueno el concepto congreso de ingeniería yo creo que ahí te va a cobrar ya la asesoría no es cierto mira lo que tienes que es ya ahí tienes las palabras claves ¿cuáles son las palabras claves? ingeniería ciudades inteligentes y tecnología espacial ya yo ya lo visualicé ya te lo puedo hacer dame tu presupuesto y yo te lo hago pues ahí está busca las palabras claves ya lo tienes está más que resuelto yo creo que es más ahorita como que estas palabras claves busques como el significado tanto a nivel de concepto también como a nivel visual ¿qué representa la ingeniería? ¿cómo se representa visualmente la ingeniería? digo la gran ventaja que hoy en día en la red en internet tú puedes buscar en Google puedes ir en ingeniería hasta congresos de ingeniería y si por otro lado pones ciudades inteligentes y por otro lado pones tecnología eres posible te van a aparecer un montón de conceptos visuales no para que los copies sino para que te des una idea yo te recomiendo que antes que hagas eso te imagines ahorita te pongas a estudiar busques ahí en internet los temas pero no lo visual sino el concepto ¿qué son las ciudades inteligentes? ¿de qué está hablando? siempre que hagan una imagen en este caso imagen de algún proyecto ya sea logotipo etcétera o una ilustración o cualquier cosa que venga relacionado con crear una idea siempre váyanse primero a investigar la parte de ¿qué es esto? ¿de qué está hablando? ¿a qué se refiere? primero estudia por ejemplo ¿qué es la ingeniería? es muy fácil no es tan difícil pero por ejemplo ¿qué está pasando con el tema de las ciudades inteligentes? búscalo tal cual ¿cuál es el futuro de las ciudades inteligentes? ¿hacia dónde va todo esto? ¿de qué podemos nosotros esperar? ¿de qué se está hablando? materiales formas el futuro en la tierra en el agua ¿en dónde? o sea las ciudades inteligentes ¿en qué van relacionados? todo eso estás desmembrando la información y lo último que tienes que ver es tecnología espacial ¿hasta dónde está abarcando? no solo naves espaciales entonces vas a buscar el elemento clave para que tú puedas encontrar eso ¿no? o sea ¿qué es la parte del concepto de la tecnología espacial? cómo lo puedes aquí empiezas a trabajar tu cabeza pero tienes que primero nutrirte a nivel de contenido a nivel de de la parte más interesante de un proyecto que es la investigación investigar investiga de qué son todos estos temas y yo sé que ahí vas a encontrar palabras claves y encontraron las palabras claves tú las puedes representar iconográficamente digo les voy a comentar hay un logotipo que hicieron del aeropuerto de la Ciudad de México el nuevo aeropuerto que no es en la Ciudad de México es en el estado pero es un aeropuerto internacional y yo cuando lo vi la verdad es que no es un logo es como solamente el acercamiento a cómo es la idea y realmente lo que hicieron con este logotipo es poner como una pista de avión una torre de control la tipografía y un mamut o sea realmente son los ingredientes pero no se puso un especialista un chef del diseño por llamarlo así con todo eso a guisar algo y armar un concepto visual o sea que fácil es poner nada más las cosas y es a donde voy yo contigo no solamente tomes esas ideas y sí es armar algo con esas ideas pero es la integración inteligente de todas esas ideas en una imagen en un elemento muy sencillo muy simplificado y que cuando la gente lo vea se le grabe y que quiera acercarse y que a ver quiero ver esto o sea las cabezas de los creativos funcionan de diferentes maneras y la forma en que yo lo veo va completamente diferente como tú la visualizas aquí lo importante y la capacidad de cada uno de los que trabajamos en la industria de la creatividad y del diseño es cómo podemos nosotros toda esta información dosificarla abstraerla y representarla en un solo elemento visual que no sean 50 elementos como este logo que le estoy hablando sino que sea un elemento que cuando tú veas automáticamente la gente sienta una atracción y que le des el mensaje y que diga ah ya sé de qué habla repito el logotipo o el bodrio que se puede decir no es logotipo el bosquejo de esta onda tiene todo eso tiene todos los elementos que pediría un cliente o que el cliente dice ponle un mamut ponle una pista o ponle un avión y ponle unas letras y que eso es la parte de lo que el cliente quiere como haces para juntarlo todo y hacerle una idea esa es la parte más complicada y que es ahí donde precisamente los que somos especialistas en esto tenemos que cobrar por ese trabajo vamos a tener un poquito de ruido pero ya casi nos estamos despidiendo voy a leer las últimas preguntas gracias gracias ok voy contestando las preguntas que tienen la primera dice es de esta Verónica Reyes si la tarjeta de onda gráfica de una Mac Pro 2011 ya no funciona me conviene invertirle para rescatarla o mejor le invierto a una Mac Air mira si es un modelo ya bastante pues si ya tiene sus años ya tiene literal tiene 10 años como mencionas yo creo que habrá que ver el precio real que tiene ahorita por ejemplo una de las que estás mencionando y yo creo que si le tendrías que invertir por lo menos en la tarjeta gráfica es que no sé en cuántas son horitas pero por ejemplo un disco el CSSD el más barato anda como en 2 mil pesos como si como en 2 mil pesos que es el básico de de 500 no de de 100 si de 500 creo que el de 500 está en eso en 2 mil 3 mil pesos ponle tú que la tarjeta gráfica otros híjole creo que si están caras las tarjetas gráficas necesito no le puedo dar un número pero dentro de la niña de 3 mil más mano de obra son otros 2 mil por lo menos que te cuelan ya son 5 mil y ponle tú que unos 5 de la tarjeta gráfica entonces creo que preferible no arriesgarte porque si no queda bien es otra de las cosas si no queda bien hiciéndoles a alguien que lo sepa hacer la máquina pues ya no te va a servir más y ya me tienes una entonces yo creo que sí te convendría comprar una en pagos y la pagando poco a poco y que por lo menos si tengas esa opción de ya tener un equipo que esté más actual con el nuevo procesador que dicen que está saliendo muy bien por lo menos lo que he escuchado y he visto en comentarios a mucha gente les ha gustado y que les funciona todo lo que sin ningún problema no les ha dado mucha lata entonces creo que es una buena apuesta mejor ya cambiar de equipo ya tiene 10 años ya dio lo que tuvo que dar y yo digo como siempre le he dicho ya se pagó ya cuando tu equipo se pagó solo pues ya es como que tener un apartado y juntando de hecho yo por ejemplo trato siempre de ah ya quiero este equipo voy a pronto comprarlo y voy haciendo como un ahorrado a veces lo tengo al disponible a veces no y pues tengo que deshacerme pero me voy a esperar pero sí siempre es mejor creo como ya ahorita ya en el momento que tienes y ya mejor ármate una Maiza Noval pregunta también ingeniería aeronáutica pues sí mira exactamente ah exactamente Alejandro es como tener toda la lista del súper pero sin cocinar exactamente sí es lo mismo o sea tengo todo pero pues no puedo no he cosguizado o sea hasta que no hagas un tomes todos los ingredientes y los mezcles y hagas un buen un buen platillo pues joder eso es lo que pasó con ese logo pues sí mira lo que dice Marco sí realmente pues lo que hicimos fue eso o sea como el santo pudo haber ilustrado como el libro pero lo que queremos bueno lo que quiere mi gala el equipo el team todos ellos quieren como que sea un espacio para la gente que quiere ilustrar tenemos una cantidad de ilustradores nuevos otros no tan no tan nuevos pero todos tienen una calidad muy importante entonces es un proyecto también que el que quiere ellos quieren como retribuir y dar un ejemplo de cómo se pueden hacer los proyectos editoriales independientes y sí efectivamente yo le había comentado al santo si metimos algunas ilustraciones suyas después dice que mucha gente le había mandado y al final pues se decidió que iba a hacer algo más como con ilustradores porque también lo que se quiere que sea una ventana un proyecto editorial donde no solo la mente el que lo escribe hace el podcast lo diseñe también porque yo estoy seguro que sin ningún problema el señor santo lo puede haber diseñado su libro pero creo que eso también es como se nota mucho esta idea de poder compartir y poder generar movimiento en torno a la creatividad en torno a la lectura en torno a muchas cosas este proyecto va a atraer mucha gente o ha atraído mucha gente que no conocía mi gala o que no conocía los contenidos de mi gala y ahora precisamente tenemos un proyecto donde nueva gente se está acercando otro tipo de gente se está acercando a mi gala y viceversa hay gente de mi gala que está acercando en este caso a las personas que hacen ilustración por gusto o simplemente porque ven algo interesante el libro son 14 capítulos y cada capítulo se divide es un podcast bueno son capítulos de la misma forma en que está en el podcast aparecen en el libro de los 14 capítulos exactamente tiene la lista es la necesidad de cocinar como lo saben he batallado mira este consejo creo que va para todas las personas que oíjole tengo un montón de comentarios déjenme apuro son bastantes algún consejo para mostrar he batallado encontrar clientes mira I like tacos lo que te puedo decir es revisa tu construcción que has hecho en torno a tus redes sociales si no tienes página de internet entonces revisa que has hecho que las mejores herramientas de vender tu trabajo o publicarlo es primero teniendo un lugar donde se vea o una galería en este aspecto me refiero sobre todo al Instagram creo que es la mejor galería que existe actualmente y segundo trata como de definir un discurso personal la gente que solo hacemos ilustraciones si las subimos y son solo como un adorno son interesantes se ven padres pero cuando tú les das un sentido generas una idea un concepto y lo llevas ya sea unos stickers una playera hasta un no sé un cómic si haces cómic cosas que de repente si se vean que se llevan más allá de solamente mostrarlos en el muro en el muro de Instagram eso a la gente le llama mucho la atención también hay que ponernos a pensar hay que ver el estilo si el estilo ya tiene cierta madurez o algo que sea diferente o que el cliente a mí me ha pasado con clientes en Estados Unidos sobre todo en las editoriales que he trabajado para para ay se me dio el nombre de esta que son una de finanzas y es mecánica popular de Estados Unidos trabajé un par de publicaciones me encontraron por la página en ese momento no estaba tan fuerte ni existía todavía el Instagram entonces ellos vieron unas ilustraciones que publiqué de otra revista que había hecho entonces dijeron ah este chavo o esta persona hace ilustraciones editoriales entonces eso es lo que de repente les puede funcionar a ustedes es como que si tienes que tú estar tomando en cuenta o sea que tu trabajo cuando tú lo publiques tenga una línea por lo menos o que a nivel de manufactura se vea bien la gente luego confunde que el Instagram es como para contar chistes o para contar historias es para eso para las dos cosas pero también si tú le ves un lado serio puedes dar un lado tan serio que la gente que la gente se admire por su trabajo y empiece a buscarte por tu trabajo cómo encontrar clientes también en esta época pues bueno es que también dependerá si a qué hora quieres dirigirte la ilustración la ilustración es enorme hay ilustración infantil de libros infantiles que es más escasa pero siguen habiendo ahorita está muy fuerte para desarrollar ilustraciones para aplicaciones interfaces de aplicaciones híjole qué otras más pues de repente por ejemplo animación que mucha gente de los que ilustran se están tirando la animación también es el siguiente paso no puedes quedarte solamente parado viendo cómo la ilustración se puede ir hacia un camino tienes que ver todos los caminos que existen en este caso a nivel profesional y eso retomando esta palabra que dije al final que te veas más profesional tu trabajo constantemente que se vea un crecimiento que lo que tú estás haciendo se note que hay un hay detrás alguien que tiene que tiene la posibilidad de generar un trabajo que algún cliente lo vea el potencial para colocarlo en sus proyectos ¿ya no me escuchan? creo que ah bueno lo había apagado pero si según yo si estoy escuchando ese sonido ah bueno es que hace ratito lo había apagado el sonido preguntan por aquí el libro está enfocando en público fíjate que el libro si lo podemos ubicar como en un público adolescente yo bueno Edda Clemen otro de los ilustradores que está invitado en el proyecto y que precisamente él cierra el último capítulo de libro comentaba algo que se me hacía muy muy interesante dice este libro es tan bueno que podría usarse como un libro de texto que sirvía de apoyo para la SEP y las escuelas públicas y tiene toda la razón porque es un libro que la gente o sea podría ser un hitazo a nivel de contenidos que debería recomendar la SEP que deberían de tener como libros que deben de leer la gente porque es un libro donde retrata la vida del que será el 70% de la población 80% de la población que vive en zonas en situación económica difícil de barrios y todo esto entonces ese libro sería como hasta un libro que podría inspirar a la gente que puede ver otros caminos porque hay una empatía porque a mí me pegó tanto porque hay una empatía de mi parte al venir de un barrio porque Edda Clemen uno de los historietistas más importantes de la novela gráfica mexicana del cómic mexicano ¿por qué le impactó tanto? porque él como me decía también en esta charla que tuve si este libro hubiera existido en mi época posiblemente hubiera tomado otras decisiones en su momento podría haberme aventado a hacer otras cosas y tener como esta posibilidad de saber que hay un futuro que se puede de repente tener la posibilidad de salir adelante porque es de alguien que ha logrado no digamos que no esas clásicas historias de Hollywood de que vino de la nada y es un poderoso hombre no real más reales más alcanzables de cierta forma decirlo aunque pues todo se puede alcanzar pero en ese aspecto creo que el libro si retrata muy bien esta parte de de alguien que hoy en día es una persona productiva que tiene un negocio que tiene un proyecto cultural educativo si lo queremos ver así aunque los términos espero que no suenen demasiado presuntuosos pero yo lo veo así que está haciendo un aporte a la sociedad diferente y bueno también hay que entender que esto implica un esfuerzo una añoranza un deseo un trabajo un sacrificio entonces creo que por ese lado si alguien a un joven le acerca ese tipo de publicaciones claro que podría ser recomendable para niños no tanto posiblemente pero aunque realmente no hay un lenguaje tan agresivo digo creo que es más el lenguaje más agresivo en las en el internet en las redes sociales también y creo que este tiene esa posibilidad de ser tolerable hasta cierta edad no digo si no si no semos tan tan este estrictos en ese tema en aspecto podría funcionar sin ningún problema ¿no? ¿Cómo es la lista del cómic en México o Latinoamérica en general? pues mira no soy nadie para decírtelo lo digo desde un lugar donde lo veo muy alejado muy cómodo a cierto punto todo el mercado del cómic novela gráfica todo relacionado con la cuestión de la narración secuencial de cuadro por cuadro que es el cómic ahorita creo que ha agarrado mucho mi empuje porque por el tema de que algo que publicas algo de contenido que va en un cómic o en un libro mismo tiene el potencial para poder ser explotado en proyectos ya llevados a la pantalla como son producciones de Netflix desde series hasta películas entonces prácticamente lo que he notado con gente que está trabajando en esta industria amigos muy cercanos no solo en México sino en otros países que si lo ven como que ya piensan en el tema precisamente estamos haciendo también otro proyecto que estamos desarrollando y precisamente el proyecto que están haciendo es un cómic y que literal lo están haciendo con esta idea de que este cómic que pueda llegar a alguna productora o enseñárselo a una productora y ver si tiene las posibilidades de hacer una serie una serie animada entonces creo que ha crecido mucho las expectativas pero también creo que se ha ido mucho al tema de voy a hacer mi historia voy a hacer mi cómic para ver si alguien me lo quiere hacer en una película una serie entonces también se puede perder un poco el camino pero pues es que por ejemplo tengo un amigo que trabaja en Hollywood específicamente trabajaba como escritor de Netflix y algo que mencionaba precisamente lo comentaba él en su Facebook es que precisamente el tema de estar generando ideas no es nuevo en Hollywood en Hollywood hay una industria de escritores que es una industria muy fuerte y si no me creen vean todo lo que sucedió hace unos 10 años más o menos cuando hubo una gran huelga y que todo se detuvo y hubo pérdidas millonarias por parte de la industria del cine en Estados Unidos del cine y de programas por esta huelga que hubo y es algo que apenas está siendo novedoso a nivel más global más alcanzable antes tenías que estar en Hollywood moverte en este círculo venir de ciertas universidades eso también si me lo dijo un amigo si vienes de ciertas universidades tienes mayor la posibilidad de que tu producto se venda estaba recordando por ejemplo y está rápidamente Ben Affleck y Matt Damon ellos son si no me acuerdo son de Harvard de una universidad privada y ellos de jóvenes empezaron a escribir o sea empezaron como guionistas la película por la que obtuvieron su primer Oscar los dos y creo que es el único que han obtenido Ben Affleck obtuvo un segundo fue por esta donde sale Robbie Williams que no recuerdo el nombre mi pareja no recuerdo cuál es el nombre de la película pero precisamente ellos no venían de una escuela pública venían de una escuela privada pero ya venían con este input de estar escribiendo entonces es un poquito el ejemplo a lo que me refiero era una industria que un círculo como que se movía en un solo sentido o estabas en un solo sentido y actualmente ya no o sea yo por ejemplo regresando al tema de las crónicas del barrio las crónicas del barrio tienen un perfil perfectamente bien armado bien argumentado que podría ser parte de una producción de ese tipo de una serie de una miniserie hasta si quieren no todos los 14 capítulos pero por lo menos con glomerado hasta una película o sea ese grado es el que tiene este tipo de información y puede ser un hitazo porque precisamente son historias que se repiten en una comunidad muy grande que es que tiene esa posibilidad de consumir esos contenidos y que no vayamos muy lejos esta película que salió el año pasado de ya no estoy aquí que no sé si la conocen de un director mexicano y que habla de la situación de un personaje que pertenece a un sector y a una tribu urbana que son los cholombianos y que precisamente ellos el retrato que hacen porque fue tan contundente porque es algo casi surrealista para un público como en Estados Unidos un público en Europa y para nosotros a lo mejor es tan común y fue atacado muy fuerte esta producción porque decían precisamente que cómo podían hablar de esto que ese no era México bueno no es tu México que tú vives pero así lo vivimos muchas personas entonces por eso me refiero mucho a este proyecto de las crónicas del barrio que puede tener una fuerte repercusión y que podía volverse algo mediático o sea algo que voltee a verlo porque ya estamos hablando de cosas más reales que son fáciles de tocar pero que no las podemos ver tan fácil en la pantalla entonces por lo menos esa es la perspectiva que yo tengo y se los digo con uso de razón teniendo conocidos que trabajan precisamente haciendo proyectos de contenidos para Netflix precisamente un amigo me acaba de avisar que ya pronto va a salir uno que hizo ya cuando salga lo anunciaré aquí en mi canal y estaré igual lo voy a pedir a él le quiero pedir que también venga al proyecto de Juiz para que nos platique precisamente este camino que tuvo yo trabajé con él hace 20 años 21 años hace 21 años empezó a trabajar con él en un despacho que tenían seguimos siendo amigos pero este camino que ha recorrido para ahora estar ya con su primera producción ya en Netflix pero también tiene otras producciones donde ha trabajado donde ha sido el guionista es una historia de él sus guiones ha tenido un par y el otro amigo que también es de ese mismo espacio de trabajo donde estábamos donde empecé yo a chambear él también está trabajando ahorita en Netflix y está haciendo otros proyectos acaba de hacer algo más para Amazon Prime como escritor y pues está metido allá en la industria de Estados Unidos entonces todas esas cosas digo al final de cuentas va de la mano con la pregunta que ustedes están haciendo que tiene que ver el cómic pues el cómic iba yendo mucho para allá hay muchos contenidos que ya no solamente la gente quiera hacerlos y que se vean impresos en un cuadernillo sí que se vean impresos pero con la posibilidad de que alguien los vea que alguien compre los derechos y haga una producción de eso pero en fin por ahí va más o menos la onda sí mira lo que te digo José también otra de las cosas que te refieres de que lo más colido de lo que son las crónicas hay un concepto que se maneja que es la justaposición la justaposición es cuando tú pones dos elementos que pueden ser que hablen de un mismo tema pero los ves de diferentes perspectivas lo que estamos haciendo aquí es eso ¿por qué? porque en sí la historia y qué bueno que lo comentas la historia es cruda pero ¿qué haces? por ejemplo hablando la nota roja la nota roja es como matole, violole y destripole y ponen la foto de la persona ahí ese es como el amarillismo en este caso de las noticias en diseño lo que nosotros estamos de hacer o en este caso la parte que a mí me corresponde como es diseñador comunicador visual es que tenga ese contraste no puede ser todo oscuro aquí podría ser claro podría ser pero es una decisión porque al final las crónicas del barrio si tú lo recuerdas tiene un final esperanzador no es como todo está mal todo es mal y más sobre todo porque es una cuestión de anécdota denme un segundito gracias Gracias. 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 concentrarte mucho en una lectura, pueden poner el audio y escucharlo y de verdad, creo que son de esos proyectos que dices, qué bueno que existen en el formato audiolibro porque la voz del santo se te hace después tan familiar que pues sí, te centras tanto en el personaje, te centras tanto en sus personajes que al final de cuentas se vuelve algo tan personal que te sientes familiarizado con todo esto, en fin. Los peces caca Ah, sí es cierto Los peces caca, sí es cierto Pues muy bien pues creo que hemos llegado al final de nuestra transmisión en un rato tendremos el último capítulo de esta temporada de el Sessions, que con ese ya cerramos esta etapa y nos sentaremos a reestructurarlo, pero pues no me queda más que agradecerles por estar en esta transmisión, yo me sé que me va a ser como una media hora y ya me tarde, ya no sé cuánto llevo pero no importa, la verdad es que lo que me interesa es poder compartir un poquito más charlar con ustedes y pues vuelvo a repetir no olviden suscribirse, darle la campanita y si alguien quiere ayudarnos siempre todo es bienvenido nos servirá para seguir manteniendo vivo este canal y poder meter otras cosas ¿sale? Entonces un saludo a todos que pasen muy buena tarde provechito para los que van a comer nos vamos a comer en un momento y les mando un fuerte abrazo hasta donde estén las buenas vibras y sobre todo cuídense del COVID para los que tengan que salir pues tomen las medidas necesarias y nos vemos en un rato vale pues bye y gracias y gracias y gracias y gracias